Las estadísticas de personas lesionadas en accidentes de tránsito durante la vacación agostina presentó un incremento en comparación al año pasado en el departamento de Usulután, pese a los esfuerzos de las autoridades por reducir dicha incidencia. Si tuvimos dentro de estos seis accidentes, 19 lesionados contra seis que se tuvo el año pasado. Además de esto, en los diferentes controles vehiculares que se mantuvieron en las diferentes carreteras de acá del departamento, principalmente la litoral, la panamericana y la calle que va al Espino, se detuvieron a tres personas por conducción peligrosa. La verdad, el que mayor miligramos de alcohol tenía era 422. Los dispositivos de seguridad implementados en zonas turísticas y actividades religiosas fueron apoyados por la Fuerza Armada. Especialmente en el Espino, seguridad de carreteras, seguridad en la piscina del Palo Galán, la montañita y también actividades especialmente en Ciudad del Triunfo, donde el día domingo se celebró el Festival del Maíz y en el municipio de Santa Elena, donde están también las fiestas patronales que se han apoyado con seguridad. Nosotros tuvimos un aproximado de 250 en apoyo a estos planos. El accionar policial dejó la captura de 29 personas por diversos delitos. Además, se registraron ocho asesinatos en diferentes zonas del departamento de Usulután, algunas de las víctimas ligadas a estructuras criminales. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.